¿Cómo andan la banda? Bienvenidos a un nuevo video en este canal de Ramos Generales. En esta ocasión, y a horas de un nuevo duelo de River en la Copa Libertadores, comentar que no hay nada peor que un hincha de River anti-River. Si vos sos fanático de River y no sos anti-River, no te hagas cargo. Si lo sos, seguramente vendrás a comentar justificándote que se puede criticar. ¡Claro que sí! Lo que un hincha de River no debería hacer, ojo, cada uno actúa como se le canta. Es tirar mierda para todos lados, faltarle el respeto a los jugadores, al cuerpo técnico, y mucho menos a los ídolos y a los héroes de Madrid. Hipocresía pura. Pero lo peor de todo es el periodismo que cubre River. Los Yarros hinchas de Bosta, los Grilo de San Lorenzo, los Corteses de Independiente, los Castillo de Banfield, no hay uno 100% de River. O los doble casaca como Scubish Roor o Distacio, aunque este último es el que más defiende al millonario. Cuando tenés el enemigo bien cerca, con Gallardo, todos estos se hacían pis. Es obvio que muchos perejiles se dejen influenciar con giladas. Pero ojo, esto no es un consejo, ni mucho menos. Insisto, cada uno actúa como quiere y puede bancar a River solo en las buenas. Por suerte soy tercera generación de nacidos de River y me enseñaron otra cosa. ¿Criticar sí? ¿Faltarle el respeto a los que defienden mi escudo? No, no te dejes llenar la cabeza por estos giles. Que las cosas no están tan mal como las pintan estos mercenarios. Insisto, esto no es un consejo. Vos actúa como quieras. Nos vemos la próxima. Gracias por seguirnos. Abrazo millonario. El culti vuelve. De a poco, pero está volviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!